Música Música Vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas sería para ti Música Vida Si te llevas mi vida, yo contento moriría por ti Alba Si te llevas mi alma, yo contento moriría por ti Música Si te llevas mi ser, yo contento moriría por ti Música Corazón Si en tu corazón te llevas mi alma y mi vida y mi ser Música Música Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas sería para ti Música Música Alba Música Si te llevas mi alma, yo contento moriría por ti Música 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 Si te llevas mi ser, yo contento moriría por ti Música 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 Corazón Música Si en tu corazón te llevas mi alma y mi vida y mi ser Música Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían, y todas serían Música Para ti Música 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 Gracias por ver el video.